Bueno, vamos a continuar con esta historia. Hoy se nos dijo que continuaban con las audiencias y por eso no era posible conversar con la fiscalía. Y de Honduras vamos a Guatemala. También ahí se siguen procesos importantes contra la corrupción. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, está de visita oficial allá en Guatemala y se reunió con el presidente Jimmy Morales. Un encuentro en el que Haley reconoció los logros de Guatemala en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y las organizaciones criminales. El presidente Morales y Haley también abordaron la crisis que vive Venezuela. Haley se refirió a Nicolás Maduro como un dictador abusivo y aseguró que trabajará en Guatemala para proteger los derechos de los venezolanos.